Esto es Lidom el Podcast, contenido exclusivo de República Dominicana. El cambio que yo quiero de verdad, no me interesa José Ciri, Léury García, lo quiero ver por la secretaria de la salida. De verdad que eso sería un orgullo para mi bella. No, pero ¿y qué es lo que yo estoy escuchando, señores? Ay, 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 ay. ¿Cuál cambio era el que quería llevar? Realmente no, José Ciri, Eric González y también ahí Christopher Morel. Mira, los fanáticos aquí interactuando en el grupo. Ustedes saben que estamos en un grupo que nosotros tenemos los fanáticos. Así es. Primeramente, bienvenido a Lidom el Podcast, nuevo formato. Jonathan, dejamos el número aquí debajo. Mande su nota de voz, hable con nosotros sobre su queja, lo que usted quiere hablar de Lidom y va a salir en el contenido. Este contenido va a salir hablando con el pueblo de Lidom el Podcast. Señores, nos mandaron un sinnúmero de nota de voz y ahí estoy escuchando un cambio yo, un cambio fresco ese. Claro, oye, Ciri, Eric González y también Christopher Morel. Ponme esa nota, déjame ver, déjame ver. Es algo importante. ¿Qué es lo que dice de Ciri ahí? De que realmente, Ciri. El cambio que yo quiero de verdad, no me interesa José Ciri, Léury García, lo quiero ver con la chaqueta de la Sáquina. De verdad. Ponle la bocina allá, ponle la bocina bien ahí, para que la gente escuche. Déjame ver, Léury García, ¿por quién? El cambio que yo quiero de verdad, no me interesa José Ciri. Déjame ver. Léury García, lo quiero ver con la chaqueta de la Sáquina. De verdad, que eso sería un orgullo para mi bebé. Ese hombre con la chaqueta. Y también sería un orgullo para él, porque el águile mucho. Déjame la nota de voz, vamos a escuchar lo que él dice completo. Es la Sáquina. Es la Sáquina. O sea, yo por favor, le cogí de salir de González, tiene que presentar la pieza. Vamos a analizar primero ese. José Ciri y Léury García para las águilas sibaeñas. Bueno, mi hermano, mira, hay que decir una cosa, realmente. Y es que lo gigante, desprenderse de ese caballo de José Ciri. Está difícil. Yo te voy a hacer una vaina. al que ve la oferta porque si las águilas le presentan a un Lleran encanación, un Kitofer Morel y un Pichel por Léury García y Siri se puede dar la vaina. Sí, pero se ve muy descabellado. Yo entiendo de que la pelota ahora mismo... Siri Aguilucho y Lleran García también. Claro que sí. Para que lo sepa Matrille. Eso lo entendemos, sí. Y yo entiendo de que realmente Siri hace excelente, pero excelente imagen en las águilas y vayas porque es un equipo agarrido, él juega las pelotas fuertes y entendemos de que podría darse un cambio también de descabellado, pero... Es que las águilas han ganado mucha corona con ese estilo de jugador. Sí, con ese estilo de jugador. Jugador como Siri, Piquín. ¿Polonia? ¿Acon un tipo de movilidad? ¿Venicatro? ¿Venicatro? ¿Venicatro, mi hermano? ¿Venicatro, mi hermano? El Gatico Martínez. Oye, esos son los peloteros que necesita el equipo de Aguilucho. Este cambio no se ve mal, señores. No, no, no. Que dice este fanático ahí, dice él que quiere a Léury García un Aguilucho que estuvo a punto de llegar a Zaguira. Claro que sí, por supuesto. Pero los gigantes del Cibao no dejan ir ese jugador emblemático para ellos que le puede aportar de una manera u otra. Pero los gigantes no han aprovechado este núcleo de jugadores. No lo han aprovechado, no le han sacado el jugo, por así decirlo. Porque esto es un idón en el Pocah. Esto es un contenido seco para no venir. Un contenido seco. Olvídense del éxito que nosotros no somos profesionales. Dique, dique, dique. Dique, dique, dique. Los más profesionales. Sí, dique, dique. Hablamos bonito. No, no. Nosotros lo que hablamos las cosas como son. Y creamos contenido. Esto es un contenido creado orgánico hablando con el pueblo, hablando lo que el pueblo quiere decir. ¿Qué opinan ustedes de este cambio? Este fanático dijo que le gustaría un Léury García. Sí, sí, sí. Allá, ¿qué opina el pueblo? Ahí le voy a dejar el número de WhatsApp para los que quieren entrar en el grupo y los que quieren mandar también su nota aparte. Claro que sí. Nosotros la vamos a reclutar, las mejores notas y la vamos a juntar y la vamos a escuchar todas. Próxima nota, Jonathan. ¿Qué tenemos? A ver, que lo que dices, a ver. Sí, pero lamentablemente hay caso. Yo llego a la agencia libre y nosotros los gigantes se lo quitamos. Lo firmamos de nuevo. Firmamos a su misma casa, le cayó a Efredo allá. Le cayó allá. Lamentable hay caso. Ah, pero, ah, pero, ven acá. Espérate, pon esa nota. Vamos a ir. No me la ponga toda la nota junto. Déjame esa de arriba. Y lamentablemente hay caso. Yo llego a la agencia libre y nosotros los gigantes se lo quitamos. Lo firmamos de nuevo. Pero el gigante le cayó a Efredo allá. Porque acuérdate que si... Le cayó allá. Ponte el micrófono. Fue agente libre y le caímos atrás. Acuérdate, Joan, que le obliga a el si a jugar con los londones escogidos también. Y quedó agente libre. Y no fue como refuerzos. No, no, el jugó. No fue tras de reingreso. No, no, el jugó en una temporada con los leones. Y él quedó ahí agente libre y ahí fue que los gigantes lo trataron. Lo que él dice tiene mucha razón porque él quedó agente libre y fue allá mismo a su propia casa a firmar a su Leury García. O sea, porque las águilas estaban en negociaciones por detrás, un ovalle medio, tú sabes. Sí, 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 claro. Con hambre de corona, buscando los servicios de estos jugadores. Pero lamentablemente Leury García decidió, no por dinero, por agradecimiento quizás, decidió optar a volver con los gigantes del Cibao. Ahora mismo sería un cambio que podría hacer de que llegue Leury a este equipo. Así es, mi hermano. ¿Qué más dicen la gente? Vamos a ver otra nota. Sí, Jonathan, tú sabes que mi hijo no tuvo sentimiento. Mi hijo no tuvo sentimiento con Licey ni con nadie. Mi hijo ya se fue a donde le iban a dar su dinero. Pero estos muchachos, los que tú sabes, como Emilio Bonifacio, Segui Alcantra, que otros jugadores más, como el mismo Taisa y Valdés, son jugadores que si no es con Licey no quieren jugar, no quieren poner otra camiseta. Y es verdad. Dicen que mejor no juegan. Espérate, yo te voy a decir una vaina a ti. Espérate. Que están dispuestos. Buen, buen. Mira. Mira, ese es un buen análisis. Te voy a decir algo ahí. A César Valdés, sáquenlo de la alita. Pero esto es un negocio. No, a Bonifacio déjalo con su frustración de que no juega con otra chaqueta. Sí, sí. Pero a César Valdés, sácalo de la alita, porque ustedes lo vieron ponerse una gorra de águilas y baeñas allá. O sea, eso da, ustedes lo vieron vestirse de gigante. Así es. O sea, eso deja claro que este tipo es un pelotero de verdad. No un alita corta, como lo que anda por ahí, futrado, que además dicen que no, que yo no me pongo... Olvídate de eso, que son peloteros que se pusieron más de 15 chaquetas en MLB allá. Entonces, aquí vienen en RD. Dica, es decir, que no se ponen otra más. Suelten eso, que esos son peloteros alita corta, que no han tenido cinco años buenos. No han tenido cinco años buenos en Lidón. No han tenido dos o tres temporadas. O sea, son peloteros, mi hermano, de momento. César Valdez es un caballo que juega el béisbol para hacer crecer aquí en Lidón. Fue con las águilas para Ceres del Caribe y todo eso. Así es. Yo no lo veo solamente con Lisey. Cuidado. Cuidado con César Valdez. Sí, sí. Y yo creo que César Valdez también es un pelotero, Joan. Qué emblemático ya en esta pelota. Y yo entiendo que él como profesional no va a restringir cualquier situación que tenga que representar el país con el equipo. Vamos a escuchar otra nota de vos. ¿Sabes qué dice? ¿Qué dicen? ¿Y tú te atreves a dudar que en los gigantes irás a la puerta de que eso es un cambio? Pues José Cidí, claro que sí. Porque yo he visto muchas entrevistas de aquel infante haciéndole a el mismo José Cidí. He visto vainas de José Cidí. Muchas cosas que veo como llamativo hacia Aguilucho ese muchacho. Ah, espérate. Ey, es que Cidí tiene la etiqueta realmente de ser un Aguilucho. Ahora, hago un llamado aquí en Lidón el Pocat. Primeramente, un comentario serio, Jonathan, a nuestros fanáticos que son de Los Leones, de Licey, de Letrella, de qué señores. No lo cojan personal. Bájenle 10. Nosotros no lo cogemos personal. Usted puede comentar lo que usted quiera ahí, pero no lo coja personal que esto es un show, un entretenimiento. Ahora mismo, Licey 1, Aguilador, Leones 3. Ya de ahí para allá están los gigantes. Quieren que estar de ahí para allá. Las Estrellas. Ay, mi madre. Los Toros. Eso es así. Viene el equipo de Puerto Plata en contra del presidente de Licey que no quiere más equipo en Lidón. Él no quiere avance en Lidón. Él nada más quiere ya que... No, él es el que no quiere gastar dinero. Eso es lo que él no quiere. Realmente, tú sabes bien. Ah, bueno. Acuérdate de que él se quilló con la serie de los Titanes. Mandamos un saludo aquí, exclusivo, a Zatosky. Ah, sí, sí. Que está haciendo un gran trabajo con Lidón. Claro. También la FENAPE, por mi hermano. Esa gente está haciendo un gran trabajo. Viene Juego de Estrellas. Vienen cosas más, señores. Yo creo que... Es mi liga de mi país y estamos en el mejor momento de Lidón. Sí, sí, claro. Sí, señor. Erick González también ahí está moviendo de cambio, Joan. Pero... ¿Qué dicen? Yo creo que... No, tú sabes que se puede un cambio de Erick González. ¿Con quién? Hacia las águilas ibaeñas. No. Oye, me viene... ¿Estás hablando de eso también? Ah, pero es acá. Escúchate. Espérate. No, mi hermano, eso es mentira. Eso es cambio. Y ese cambio ahí abajo, el último de Erick González, Cristian Adame y ese muchacho, ese cambio. ¿Cristian Adame? ¿También? Ah, pues, ey, ey, ey. Estos los capitanes que se van. Ey, ey, ey. Cristian Adame. Ey, pero te voy a decir una cosa, mi hermano. Los todos no lo dejan ir a Cristian. Es que los aguiluchos y los escogidistas, mi hermano, tienen un negocio montado con los cambios. Mira, ni Romero, ya como está para allá. Y ellos... Todo el mundo se sorprendió. Óyeme, nadie pensó eso. Ahora, no está descabellado un cambio por Garavito. Pon Erick. Aprove. Agrégale. Sí, papá. Garavito. Ponle ahí también. Vamos a darle a Gerardo Perdomo a Garavito. Garavito, González, Perdomo y... Y a Morey. No, 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 no. Por Erick González. Ah, pero no, no, no. Mira, Garavito y Morey por Erick González. O si no... Excelente. Garavito y Gerardo Perdomo. Sí. No está descabellado. No está descabellado con las Águilas Ibaeñas. Ahora, 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 Aroboi, ¿qué está esperando el escogido para darle a Erick González la capa de capitán ya? Mira, lo que pasa es que Aroboi parece que quedó con un poquito de amor por las Águilas Ibaeñas. ¿Por qué te tocaba? Es que de Aguilucho, de Aguilucho. Yo, 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 Aroboi, ¿tú eres Aguilucho? Es que de Aguilucho no voy a sacar. Tú eres Aguilucho en el corazón de sentimiento. Siempre, siempre. Porque es que todos los cambios... Ebaeñas que Franklin Mirabal. Mira, oye, Franklin nunca... Sí, ella ha ganado con el escogido. Claro. No nunca. Pero con Licei son anillos fey, señores. Sí, pero Aroboi no es de Licei. Aroboi no pierde. Oye, el escogido no gana un cambio con las Águilas. Lamentablemente, hay que decirlo. Aroboi gana todo. Oye, me la salga y le ganan todos los cambios. ¿Qué hacen con el escogido? Caramba, Aroboi. Vamos a escuchar otra nota. ¿Qué dicen los fanáticos? Hablando. Tiene mucho anillo esa gente. Con diversidad y gerencial de los gigantes de Calle allá mismo. A la casa de Luis García. Fíjense contrato. Yo no lo doy por esos dos. El año que la Neu de Tabárez brindó con las Águilas y le sacó las uñas a las Águilas. La gente está hablando de que la Neu de Tabárez. La Neu de Tabárez es uno de los jugadores que también, todo lo que hace es por su dinero. No anda con sentimiento con el equipo. No todo fue el equipo que mal ofreció. Se fue para allá. Pero a Neu de Tabárez, todo el mundo debe saber, recorre a la carrera de Neu de Tabárez con la de 3. Ya era una carrera apagada. Sin futuro. Y desde que llegó a las Águilas, en una temporada, brilló. Brilló. Y fue que llegó a las Águilas. Porque todo el que ve la pelota de aquí sabe que a Neu de Tabárez tenía una carrera apagada. Ah, pero es que los fanáticos están, señores. Es real lo que él dice. A Neu de Tabárez puso buenos números con las Águilas. Compió rating. Pero el problema es que las Águilas es un equipo millonario. No millonario, multimillonario. A Neu de Tabárez no es mega millonario. O sea, el tipo tiene que jugar por su futuro. Velar por lo de él. Por supuesto. Él contaba un dinero. Tiene gastos. Mi hermano. Claro que sí. Todos esos peloteros que tiene su familia. Se hizo un negocio. Esa es la realidad. Él costaba un menudo. Los toros se lo ofrecieron. Se fue para allá. Claro, claro. Él quería quedarse con las Águilas. Pero lamentablemente, como le digo. Lo mismo que pasó con Junior Llego. Exactamente. Lamentablemente a las Estrellas no le dieron lo que él necesitaba, lo que quería. Vinieron los leones del escogido y le ofrecieron en la mesa. Y míralo ahí. Claro. Vamos a escuchar otra nota porque esto está interesante. ¿Qué dice el pueblo? Luis García? Luis García y Santiago. Luis García y Leurie García son diferentes. Le caen allá mismo a Leurie García. ¿Qué? Pues cierto. Nosotros los gigantecos. Contamos con un buen equipo, si Dios lo permite. Ah, pero es un gigante que está deboidado. Son gente que se identifican con ese equipo. O sea, gente que juegan todos los años. Pero no ha sacado provecho ese equipo. Los gigantes. Después le hicieron y lo hicieron en el primer año. O sea, Don Neuro y Tavares tenía tiempo en la liga. Con las Estrellas. Y yo con las Águilas. Y vinieron a hablar pilas disparates de las Águilas. Que las Águilas no deben hacer a Neude y ellos le ofrecieron. Claro está que le ofrecieron. Y todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que... Es verdad. Las Águilas le ofrecieron a Neuro y Tavares. Y Ángelo Valle no le dio lo que quería. No le dio el gusto. Y se fueron de los toros. No llevan los toros. Pero Neuro y Tavares vino a despeitar, a hacer lo que es gracias a las Águilas. Y Ángelo Valle que lo llevó al equipo amarillo. Y se dio a conocer con las Águilas. Seguimos. Dale. Acuérdate del micrófono. Aquí y del teléfono. No dale. Los recos de bate valen más que 6 de Basta. Los recos de bate. ¿Cómo hace? La Basta es algo. Los recos de bate cuando viene a ver está ahí por un sándwich y un refresco. Ey, no se pasó con 6. Se pasó con 6. ¿Qué fue lo que dijo de 6? Ya ha visitado la grande liga, ¿verdad? Yo no sabía que un jugador tan malo así visitaba la grande liga. Se le encanta un jugador que yo no le quito su mérito. Es verdad. Se le encanta un jugador que te va a pegar 50.000 en esta pelota invernada. No. Porque se le encanta un jugador más o menos utilizado de cada año un día. Por algo que yo te digo. Tú no puedes hablar así de un jugador. Hay gente que no mira lo que dicen. Tú no puedes criticar a un jugador así. ¿Por qué? Es que es un jugador como cualquiera. Tú no puedes decir que los recos de bate son los que se le encanta mal. Es verdad. Está mal eso. Yo creo que está mal esa comparación de que los recos de bate son más útiles que... Pero que Segi es un profesional. Mira, lo que pasa, Jonathan, que esta liga es muy pasionista. Sí, sí. Segi tuvo un año por debajo y ya creen que Segi es un peloterazo. Claro que sí. Segi es un tipo que te puede aportar muchas cosas en un terreno de juego. Velocidad, poder ocasional, mucho contacto. Es así. Un gran brazo tiene. Oye, te puede aportar cualquier jugada en el terreno, pero los fanáticos son de momento. Mira a Jorge Alfaro. Lo enviozaron, pero nunca revisaron cuál es su carrera. Así es. ¿Qué había detrás de esa gran temporada? Exacto. O sea, no había nada, no había número por ningún lado. Así es. Que Jorge, que sí, que viene Jorge Alfaro, Aquaman. Lo enviozaron. Cuando Aquaman llegó, el verdadero Aquaman, sin batear, se sorprendieron. Se sorprendieron. Entonces ahí ya Aquaman no era el pelotero que yo esperaba. No, que no. La aleluya que tenían y demás. Nunca fue ese gran pelotero que ustedes vieron. Que, oye, puede venir mañana y matar, pero la consistencia de un pelotero permanece, señores. Fue del momento, Joan. Fue del momento. Así mismo. ¿Qué más tenemos por ahí, Joan? Vamos a ver. Tenemos otra. Y es tan bueno que uno dato, como Gerardo Perdomo, lo sentó y no da vuelta para él. Ay. Ay. Oye, pero vea, que odio es contra Seiji, que Perdomo sentó a Seiji. Ey, eso no es mentira. No, es verdad. Tú sabes que Seiji era la niña linda de los Diamondbacks. Hasta que llegó Gerardo Perdomo. Hasta que llegó Gerardo Perdomo. Se cansaron de Seiji. Le dijeron, saquen a ese tipo de ahí. Seiji no se quiso poner para lo de él. Se quedó flaquito siempre. La misma habilidad. Sí. Y vino Perdomo, echó un fisicazo, cogió cuerpo rápido, buscó un poco de poder, vino aquí en Lidón y mató con las águilas y baeñas, el equipo que te pone a brillar. Y ahí está. Ahí está. Ahí está Perdomo. El campo corto de los Diamondbacks. Eso es así. Vamos a ver qué dicen también. Jonathan, Arobois quiere destituir a los Leones, Arobois no quiere que los Leones gane un campeonato. No. Arobois está haciendo su cuadro para ganar para las águilas. Ve lo ahí. Ve lo que yo dije. Míralo ahí. Ey, 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 ey. Arobois. Un llamado a la gerencia de los Leones le escogido. Señores, Arobois no está haciendo negocio con las águilas para perder. Él está yéndose a favor de las águilas y baeñas. Señores, le escogido no ha ganado un cambio con los aguiluchos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, la gerencia de los Leones se está durmiendo. No, pero Arobois lo que quiere es que las águilas ganen en una temporada. Pero según tú, según tú, ustedes ganaron el de Zoilo y el de Eyny. ¿Te diste cuenta ya? ¿Te diste cuenta que Arobois es un gerente oculto? Nosotros tenemos dos gerentes. Es así. Ovalle y Arobois. Arobois es el gerente oculto de las águilas y baeñas para hacer los cambios que favorezcan al equipo de las cuyayas, de la lechuza pálida. Así mismo es, mi hermano. Y eso no lo estamos diciendo nosotros, sino los fanáticos que están viendo, nuestros seguidores, señores, que mandan las notas de voz diciendo verdaderamente lo que pasa con los equipos de Lidón y es lo que nosotros estamos analizando. Han dicho ahora mismo que Arobois realmente es el que hace los negocios a favor de las águilas y baeñas. Y en debacle de los leones de la cuya. Él dice que no le gustan los pichas. Increíble. Lo de ella es que bateo, bateo y bateo. Sí, pero no mandan con bateo. Pero sin embargo le mandó un picha a las águilas. Exacto. Bueno. Bueno, señores, este es el nuevo segmento Lidón el Podcast. Sí. Ahí está el número de teléfono. Mande su nota que nosotros la vamos a analizar, la vamos a poner en el programa y vamos a ir fluyendo sobre lo que usted dice. Esperamos que usted sepa que esto es entretenimiento, nada personal, esto es un show, esto es algo diferente porque realmente YouTube está saturado de lo mismo. Así mismo he entrevistado gente parada, no, no, vamos a ser vainas diferentes. Claro, en el grupo pueden hacer debates, ya que estamos en el grupo, de acuerdo a los contenidos que nosotros subimos. Por ejemplo, este debate de esta nota de voz, Uribe, luego de que nosotros estamos poniendo un posible cambio a través de lo que es la pelota invernal dominicana. Eso es verdad. Y ahí entran en controversia, entran de una manera u otra, Joan, los fanáticos, a debatir realmente en base a eso. Ustedes lo pueden hacer también, no importa la longitud de la nota, un poquito que no pase de más de dos minutos, brevemente que ustedes pongan ahí lo que ustedes entienden y requieren sobre eso. Cualquier mensaje que usted me quiera mandar, sin mala palabra, porque ustedes saben que YouTube censura eso. Cualquier mensaje para el león sin suerte aquí, Jonathan, mándelo sin mala palabra, porque no ponemos mala palabra. No, y también para el hombre de la lechuza pálida sin entidad, que no es un fanático real. No, espérate, espérate, espérate. ¿Por qué tú dices eso? Porque tú sabes que tú eres pirata, tú sabes que tú realmente eres un aguilucho. Porque te gané con el incendio, tú fuiste con la estrella. Oye, ¿por qué dices eso? Por tu historia, que eres fusionado. Agui, estrella, aguilante, tigre, aguilante. Eso es falso. Eso te lo inventaste tú. ¿Qué pasa? Te lo inventaste tú. Yo te gané así. Porque tú, en vez de coger a Licea. Agui, toro, menos león. En vez de coger a los tigres de Licea y equipo ganador de República Dominicana, equipo fuerte, dijiste que no. Pero coge las estrellas. Te gané. Te gané. Coge las estrellas, que por Fernando Tati padre no ganaron la final. No te dan trofeo por eso. Lamentablemente, bueno, pero su campeón. Bueno, señores, bendiciones, manden su nota. Bendiciones. Bye, bye. Gracias.